La puesta en escena futurista de Carmen Mark Balbo se robó los aplausos de la segunda jornada de la Semana de la Moda de Nueva York. Los diseños tecnológicos, los juegos geométricos y el look cyborg llamaron la atención y la ovación de los asistentes seducidos por el ambiente hipnótico. Carmen Mark Balbo, con sangre estadounidense, española e italiana corriendo por sus venas y diseñadora hecha a sí misma, renunció a la mirada retrospectiva para dirigirse al futuro con pelucas degradadas del platino de la raíz al negro de las puntas, con caídas rectas y laberínticas transparencias en sus vestidos. Balbo maquiniza a la mujer, establece en sus ropas circuitos, a mitad de camino entre la placa de un ordenador y las misteriosas líneas de Nazca en Perú. Dominado por el blanco y el negro, pero con algunas filtraciones de rosa fucsia, su paleta de colores apostó por un trabajo fino y limpio. Quien también animó esta segunda jornada fue Rebecca Mifko. Inspirada en la pintora Frida Kahlo, recurrió a unas raíces que no son las suyas, las mexicanas, pero destilando el folclor hasta templarlo, imprimiendo un Vamos México en una de sus camisetas y usando estampados aztecas, pero sin querer ni acercarse al exotismo. Con una base de comodidad deportiva a la que superpone telas vaporosas y estampados florales, Minkoff quiso que la experiencia de su desfile trascendiera el ir y venir de modelos que deja el barroco arrinconado en el calzado. Finalmente, la marca para hombres Nautica, con su colección Black Sail, presentó un presunto marinero moderno que acusó el peor mal que puede arrastrar una colección, que el asistente agradezca que el modelo se quite la ropa. La parte de alta mar jugó con impermeables ultraligeros y sofisticados, mientras que la parte playera se entregó al nylon y el algodón para crear bermudas, camisetas que entran y salen del pantalón buscando la simetría que marque la diferencia.